¿De qué parte de Puerto Rico están ustedes? Moca Yo soy de Guayama Ustedes conocen a Winnie Pagani No, ese yo lo conozco también Este es más cabrón Y cuando yo lo miro se les sale ese mismo No sé, Winnie Pagani, perdón Winnie Pagani se llama Que lo invite No, no, no No, no Sí, no le disparen No le disparen ¿Quién? Pagani, Winnie Pagani Winnie No, no Mira, acá está nosotros, duro Esa es la pu la que se te va a salir La pu pu se te va a salir Sí, sí, se te va a salir Se te va a salir la Winnie de la pu pu Hijo de pu Mira, este Déjame buscarle a mis amigos A ver quién es el Winnie de pu ese Porque me escribió Ah, lo que pasa es que Mira Invítenlo Invítenlo para ya Invítenlo para ya Afony 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 Mira Tú ves este candado Tú le metes el candado Ellos se bajan solos Los cabrones Cuando te quedan 30 segundos Mira Mira Y Y cuántos hay Cuántos Mira, pero Carlito Tú estás jugando, Carlito A ver cuánto nos paga Valiente no está Valiente no está Con nosotros jugando Valiente estaba aquí No, no El otro Carlos Recogí Mira, este Expúlsate Expúlsate a Carlito A Valiente del chat Porque él no está Entonces Hay que escribirle Déjame yo meterme Dentro del edificio Pero él no está aquí Está mordido Pues eso es lo que le va Mira Yo le voy a meter de plomo Papi No, míralo Aquí Él está en el clan Pero ¿y qué se cree en esta gente? Que me pueden venir a matar así Si vas para la tienda Tráeme dos cajas De vales de escopeta Esta gente Deberían de dejar que uno pudiera Yo le invité a la hora Yo le invité a la hora No, no No, no No y 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 a duro esto es ahí en rd que es que y allá vayamos para que lo coja los los ratón en el culo tú no te acuerdas de esta noticia ah 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 que ah ah no 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 yo voy para allá de camino ahora tírate la misión y en la misión seguimos creciendo porque así no 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 déjame escribirle él está en la cuadrilla mira mira chequesen si no sale el gelo no se metan para lo amarillo ni para el carajo si tú vas esto puede ser un beneficio de ti de la vida de ti tú necesitas no 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 se, a que el pollo... Mira, son más de una cajeta. Son corillos. Se ve como si fuera una, pero hay un corillo. Yo decía, ¿quién me está escribiendo? Me está escribiendo un tal Willy Pagani. ¿Este es el mismo Dorita todavía que está aquí? El que yo acabé de matar ahora. El Ghost Killer. Hay como 10 cajetas aquí. No, 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 no. No, ese es otro jugador y lo que quiere es... Espera, hay que jactar los tipos. ¿Dios, son corillos de tipo? Lo que hay es plomo para toda esta gente. ¿Quién llegó ahí? ¿Quién es ese, no? Ahí está por ahí Sí, porque fue que yo Yo lo había puesto donde estaba ahorita Y tengo uno aquí Toma, montalo ahí ¿Te lo quieres llevar? Angel, ¿quieres este? Ya bajaron todos los tipos Esos son los tipos Esos tipos lo que hay que agarrar Cuando se van corriendo es Sí Vamos acá No, por favor, pará Tengan cuenta de que van a ver el guardia también Ah, ya todo el mundo tiene los tipos trepados No, yo no tengo ningún tipo trepado El único que se defendió como gato boca arriba ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ahí está Caimito Toma Caimito Toma, coge el tipo Toma Toma, parce Ahí está Para, para, para Antes de cogerlo Tiro al piso otra vez Porque lo voy a lutear Sí, lo cogí Pero déjame tirar al piso Porque lo voy a registrar Ah, no puedo Ya lo limpiaron Diablo Yo le metí par de tiros por ahí para abajo y se fue Sí, pero que no está aquí Y Manuel se fue, ¿verdad? Lo botaron Un diablo que no se le explicó para que cuando fuera a entrar Entrara por la cuadrilla y salía en la misión Ahora no cobra Si viene para atrás Ese caballo de parce no coge nada Yo voy con un caballo introtón ¿Cuál es ese? El blanco es ese que yo Yo voy detrás de él como si nada Él tiene el blanco El, el, el árabe Yo tengo uno de Gueja Y el mío de Gueja se queda ahí con él Como, como si fuera Yo, yo estoy participando también Mira Creeping We Aquí Creeping We Esto es bueno para el ojo o para el corazón Una de las dos era, yo no recuerdo Mira Trece chavos Trece chavos le gané a esa gente Qué miserables son Y debes como, y debes como cincuenta del, del bounty, ¿verdad? No, no, oye, yo pagué, me llevo cuatro cincuenta ahora Acho, hay que pagarlo, brother, hay que pagar la cojones porque es mejor Porque después aparecen esos hijos de puta, uno no los puede lutear Y lo que hacen es matar a todo el corillo en cabrón Pero también, mira, ahí viene un agente ¿Dónde está? Detrás del duro Yo voy a entregar, yo voy a entregar este Aquí está el caballaduro Como que mataron a uno Parce, ¿qué tú haces? Mira, este, el parce que se vaya para allá El parce, el parce que se vaya para allá Yo voy, yo voy a entregar a este, espérate Yo lo voy a soltar Espera, parce, échate para allá Mira, ahí viene un tipo Cuidado duro, por ahí viene otro tipo Dale, ven en el parce que no vaya a quemar a este tipo Porque ya quemó dos y dañó la misión por ese lado Ya vamos a coger menos chavos Pero ahora vamos a coger la mitad de lo que nos fueran a dar Te guillaste, parce Ya no, el tipo está lejos con cojones Está lejos Se veía cerca Está en Blackwater Ese yo le metí para abajo y al otro también Se veía cerquita pero está lejos Sí, no, ese yo le vi para abajo a ese y al otro que anda con él Parece que se fue Que se fue Diablo, ya limpiaron todos esos tipos Ahí se fue a otro Mira Parece que ya los regañaron Ya no pueden jugar a esta gente No se deben de ir así sin decirle a uno Mira, a lo mejor porque se le fue la luz o la internet Los mejores routers más duros La mujer Hoy las mujeres están regañando a todo el mundo Y qué le pasó a Demon Que lo cogieron Chuleando Pero que lo cogieron El teléfono ¿Ah? Que 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 Unete 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 por la Por la Cuadrilla Ok se oye bien contento esto parece que era una iglesia todavía te da tiempo a entrar no ya le entro entra por la cuadrilla y ya a ver si puedo coger lo que está ahí encima aquí encima de esta mesa hay algo aquí qué te compraste ver en el parche el parche tiene tipo de fuego parche no lo tires parche ah fue yo mire que lo quemó ah lo que pasa es que yo te vi a ti con el muñeco quemándolo yo dije fue parche te odio todo el mundo allá abajo por eso fue que tú lo tenías en el fuego mira tú también yo no he dormido desde anoche bueno acuéstate así que cuando yo vaya a dormir los quiero calladitos cállate la boca y acuéstate vete dale acuéstate acuéstate no sé cuánto pagaron vi que vi que dio 16 280 y pico nada más ah pues tú estás buggeo en la mitad vamos a ver si llevando unos paquetes del lado de acá no nos pueden dar más a ver si nos dan unas carretas o algo acá mira y no liberaron ropa no liberaron a esta gente lo único que pusieron fue el Evan y ahora para la semana que viene liberando uno o dos ropa si porque la trinca han dado a todos esos cabrones ellos lo que deben de poner es los precios de los animales como estaban y dejar que uno haga chavo y dejar que dupliquen el puma por una semana y después que lo eliminen el truco yo me conformo con una semana que empiece el lunes el lunes es más que que de que de dos que eso lo más seguro fue que otros jugadores los reportes oíte lo más seguro oíte este si no yo no hice más de 20 si a lo mejor no durmieron esos cabrones yo hice casi 15 mil y no se donde carajo están se perdieron en panfletos en caballo en establo si no yo me lo gasté con esa intención entiende compré una ropa de 500 compré una ropa de 500 pesos y pico me compré me compré me compré me compré me compré este estaba hablando ahí hablando todito y le mandó una foto de sky del video entonces nunca contestó ni nada el otro día tampoco entró y viene a entrar ni que el día que trancaron eso ese hombre pasó 6 horas tratando de entrar sin parar ay dios ese hombre está que botaba chispa y estaba bugueado estaba estaba bugueado cuando llegó a la sala a la sala de nosotros él llegó bugueado ya le lo trancó qué pasa qué pasa que entonces como no podía no podía duplicar espuma lo mandamos a que se desbugueara que se cambiara que lo hiciera de nuevo que se cambiara ajá y entonces pues ya lo habían parchado mano por eso no le salía el truco no fue de maldad no fue de maldad y tú lo sabes diablo muchacho yo entré y estaba bien encojonado mano él no quería ni entrar al chat estaba conmigo en el teléfono y yo pero entra para el chat estábamos todos acá hablando déjame déjame espantar el caballo te voy a enseñar yo estoy súper encojonado cuál el pinto oye cuántos estamos hoy a tu dices no yo cobro en dos o tres días más tú dices el blanco y gris este que es el pinto el 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 que lo vas a comprar yo yo voy a pedir un caballo de los que yo tengo con la cara con la cara tuya mira chequen a ver si deben chavos paguenle una hora para que después no los estén jodiendo gaby 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 está muteado gaby ¿cuántos habemos en la cuadrilla a ver si pero gaby ya tu cejaste la cuenta ya la la el 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 yo me yo me dejé llevar por por otro jugador y compré este caballo está bonito porque está bonito este caballo es como dorado el maldito no no este este el turcomano una cajeta nos fuimos en cajeta está lindo me gusta el caballo como se ve pero este como te explico mira son tres cajetas vengase para acá yo tengo la de home tipo están aquí no pero no sigas párate porque entonces ellas siguen detrás de ti también o todos ustedes ya la tienen ahí tengo una está bien porque los demás te siguen a ti las demás carreter te siguen a ti pero este caballo me va a pasarle ya no ah no aquí vienen disparando a estos hijueputas también mira al frente mío tenemos gente aquí nos matan el tipo de la computadora pero tenemos que llevar esto completo mire esto es el tipo que pasó con la de eso por el lado yo creo que como le pasó el niño ahora si si exacto tienen que pagarle seguro los dos los dos que maté aquí este campeón tiene un vacuum ahí no campeón tiene un vacuum ahí va bien rápido y lo lutea y tú lo ves corriendo bien rápido para los lados mira este tú te vas a llevar esta no mira me tiro para el carajo el caballo de no de mi lado hay un jugador ahí hay un jugador ahí junito dímelo comite si tranquilo que carajo fue eso una pantera la pantera están exponiendo en muchos lados del mapa ahora un caballo el puma si tú no llegaste en hacerle eso verdad en el glitch para donde ustedes tienen que llegar de los puma tú vienes tú no tú no hiciste el glitch de los 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 Skye diablo Skye se quedó bien bien conjorado aquel día loco pero que fue que el trato al mismo día que banearon la mierda yo le mandé una foto de Skye diablo con la calle llena de de puma pero unas clases filas y unas montañas cabronas ah a mí como no espérate por aquí viene gente yo vengo a buscar problemas rápido Pablo ¿Quién es este tipo? ¿Quién es ese que va por ahí? ¿Quién es ese? Oh Gabby ¿Qué? ¿Qué? Gabby también tan coloradito es No que no conoces esto No que tú no conoces a ti o ¿A dónde? Dejaron una carreta atrás ¿Y tú estabas en una carreta el campeón con alguien? No no la tiene este Winnie No Si ya entregaron dos queda una ahí la ves en el mapa Que tú quieres más hermanos y más tíos no me jodas ya tú tienes ocho hermanos You already got your eight brothers and sisters mamá mataron a este tipo ¿Quién es este tipo? ¿Ese eres tú Gabby? No no es que estaba aquí al lado de la cajeta eh pero se estaba preguntando porque yo voy a Gabby al otro lado no papá aquí que es que es que viene detrás de mi oh oh shit damn maté a salamon es es salamon si ah shit salamon salamon está por asquido yo no sabía que era él es que él venía ahí detrás de mi al garete brother yo maté un tipo allí y venía solomón detrás espérate hay uno hay uno déjame yo te digo no esa tipa yo no la conozco eso es un maricón que es medio femenino lo dice ahí hay uno que es amigo hombre de nosotros es el salamon ese es el arma secreta de nosotros es un moreno loco que el cabrón lo que viene a matar el por y para abajo también ese es el cabrón mate el caballo como no me puede matar mate el caballo cabrón ahí está el salamon dice que lo lo invite pero yo creo que estamos llenos ¿verdad? no pero gaby está esperando pero pero tú estás seguro él tiene que esperar a que se acabe la misión anyway vete lay down bendecito salamón yo creo que se perdió de todo esto porque sabe que estamos haciendo misiones nosotros si él es uno de esos también por eso le gusta estar en el clan metido porque él sabe que nosotros siempre tiramos misiones matando medio hay uno en el carnicero oye tengo que ponerme el co también a mí la ya se le eso quien va a entregar quien es este tipo fue el no se fue yo le iba a entrar a tiro pero se fue se mató no le ponía para otro lado de de la baja yo me meto con las botellas de fuego brother es que bueno todo el mundo embollado si donde esta ah no tiene que comprar este había alguien al lado de la carreta no no se quien esta al lado de la cajeta ok para para que la entregue cuando cuando quedan 30 segundos yo me estoy poniendo un co porque ahorita nos metimos para el área frío brother y el muñeco mío estaba encojonado brother muriéndose bien rápido y ese azulito que está ahí salón tiene que ser cheque a ver pasale por el lado si no te dispara es salón porque él sabe que nosotros estamos aquí si ese cabrón es bueno disparando el cabrón ese mano mira 20 pesos 440 20 pesos 20 pesos hold on joni valiente está jugando está guillado está jugando entonces con otra gente no quería jugar con nosotros a lo mejor el juego está prendido el play y está dormido se quedó dormido aplastando el control el muñeco dando vueltas solo todo el mundo curándose con él dándole tiro y corriendo tiro en un lo si ya no está en el techo adiós que le metemos caliente a esta gente tú lo sabes papa espérate junito junito no es que el duro sabe que lo de nosotros es esto paí eso es tan divertido jaja este nene es mi hijo de puta yo no sé a quien calado salen estos nene tan cabroncitos hermano desde el más mayor hasta el más chiquitito son iguales brother salte para el carajo que estoy jugando it's not funny cabron una clase de bate bola que vas a aprender a ser hombre cabron jajajajajajajajajaja jajajajajajajaja adiós mera cari si bro ese dolor de bola hay que aguantar los cojones duro duro te marcaron para matarte duro te marcaron para matarte pero mera cari se metió en el de esto se jodió salamos oíste duro te marcaron para matarte adiós mera salamón no entró el que se metió fue la loca yo la había invitado a él él no entró quete quieto hijo de puta cierre la puerta it's not funny mera go in your room otro jugador porque tú estás marcado tú tienes un escudo paí no 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 es que otro jugador es un jugador de otro jugador lo marcó para matarlo si él está él está metido ah no pero ese es gaby no el que está el gaby está en el cogeo mera el tipo viene aquí no no puede ser será ese mera por aquí viene por ahí viene viene por esa entrada de de acá si vamos a caerle ay se jodió a Karen ay me jodí yo caímos como dos pendejos brother se metieron dos cajetas por el callejón del lado acá yo le metí bien duro a la verja brother mire y ahora choco con ella bendito sea la madre de esta mujer no para de chocar la cabrona a Karen que cabrona es brother choca con cojones me descojono el caballo me lo mató y todo loco ella siempre anda le gusta lo grande la cabroncita tan chiquitita que es ella tan chiquitita se monta en vida en un caballo así chacho queda espatilla lo que le tiene son los tobillos en el lomo de tobillo a tobillo bien espatilla bien chiquitita mira que harina me dio Salamón se jodió yo estoy aquí también jajaja jajaja esto es como si esto es como la casa blanca ven cabrón aquí me va a matar ahora mismo me mató el caballo al poco me mata el cabrón me caí del caballo tú sabes cuando te matan el caballo que uno cae plantado en el piso y lo que uno se para te dan más tiros yo dije diablo ya yo me vi muerto y todo en cabrón apague esas luces anda por favor yo me di por muerto dame uno que mierda vuelve y me mata el caballo este hijo de la gran puta mano diablo par se lo curó thank you mano es que el tipo es un cabrón mano no no todavía está en el juego todavía sigue el hello vela que no oh no lo hay está bien triste el cabrón chacho yo el cojo y arranco para el otro lado si ves esos puntitos y ya te han dado un montón de veces mejor vira cabrón si no ves por acá coge para el otro lado chacho aquí una seguridad cabrona chacho que loco si que cinco anillos este cabrón está acabado oye las almas cargando clic 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 no le dio rey se odio que todavía más tiro hay que dar el punto mira hay dos cajetas aquí hay archivitas van para entregarla allá abajo en gracias desaparecieron entregaron los cabrones son malo chacho que entró metido son y que la llevan sin yo a tirar una del agua cabe de que graja usted la entrada de aquí Este nene mío, mano De verdad que a veces se pone a joder Y no para Es increíble que Se fue para el cuarto ya tranquilo ¡Haleluya! No, no lo he visto Estoy bien ocupado Yo no le he visto todavía No ¿Qué haces acari? No ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... ¡Enjoy yo, amigo! ¡Diablo! Vamos de aquí ahora A ver, un lechoncito ¡Ah, diablo! Me chotearon a mi Como que yo fui el que me lleve Ok Un lechoncito Dejame de aquí En el lado tenemos una compañía Ok Hay gente ahí, hay que bailar los barcos Qué mierda, hay que bailar este cuerpo Se van a tirar los barcos Ya He sa... He sa... Rebea, ¿qué hay? Say... Say it again, please Say it slower Lower, please I love that bridge Ibra es 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 que es es que que el que el que la 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 ¿Puedo moverme de aquí a quien? Hijo de puta. Tu los ves como tiemblan los hijos de puta? No les puedo dar. Pero mira esto. Están brincando para abajo y los de puta. De hecho, de hecho. Quien aquí. Estoy muy disculpada. Mira, 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 mira esos hijos de puta, mira Parece un cajuser de esos con los caballitos Mira, no mueren esos cabrones, mano Mira eso, mira, mira, mira Ya no, yo voy a grabar esto Vamos a meter un papito